Para que se viene Deportivo, pelota larga para Batista, rebota, viene... ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Maldonado Darías, Darías, Darías por la derecha, toma el rebote, vino al centro de Ramos Fue pelear la pelota Facundo Batista, el número 9, arrastró Marcan, dejó espacio para la segunda pelota Apareció por la derecha Eduardo Darías como venía, de derecha fuerte y arriba violento Remate para vencer al arquero Castro, pasa a ganar Deportivo Maldonado a los 13, casi 14 minutos La puso casi casi que en el ángulo superior izquierdo, rematando a la derecha del punto penal Donde hierven a Cocoa, está que arde el partido, Deportivo Maldonado 1, Defensor Sporting 0 Eduardo Darías, el número 13, apareció en los 13 minutos Tenía más la pelota pero no llegaba con mayor incidencia al arco de defensor La importancia de tener un centro delantero que fije marcas El balón fue para Facundo Batista, dos defensores fueron con él Y cuando hay superioridad numérica en ese sentido hay otro que está libre Darías por el segundo palo, también la importancia de llegar y definir Le quedó la pelota servida, fusiló al arquero que nada tuvo que hacer Gana ahora el equipo dueño de casa, gana Deportivo Maldonado Veremos si este gol abre el partido Habitab, hacemos la vida más fácil Corner que va a tomar desde la izquierda del Deportivo Está ganando por 1 a 0 con gol de Darías Y tiene un buen momento en el partido que tiene que tratar de aprovecharlo Arriba está pidiendo la pelota el futbolista de Andes Arriba se va a buscar Mosquito, el golpe de cabeza Atención con el brasileño, va a venir el envío Peliga viene al centro, ¡Gol! 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 Gol de Deportivo para Minúñez ¡Para Minúñez el zaguero! Que ingresó por Pagano en este primer tiempo Vino al centro desde la izquierda Le fue a buscar Ruñez, donde hierve la Cocoa Entre el punto penal y el área menor Saltó solo, libre de marcas Le dio un frontazo a la pelota que se metió arriba en el medio del arco Pero salió fuerte No pudo El arquero Castro le venció las manos Se pone dos goles arriba El equipo deportivo Maldonado Cuando jugaba mejor que el defensor Cuando lo merecía Aparece el zaguero Luis Núñez Ahora los 41 minutos Deportivo Maldonado le gana defensor 2 a 0 Decíamos que estaba mejor Deportivo Maldonado A medida que pasaban los minutos Se estaba sintiendo más cómodo en el partido Con el trámite Asociando a sus jugadores La defensa de Defensor Sporting No estaba bien Y a la muestra está el gol Andrés Lama será quien marcaba a Luis Núñez Cabeció el jugador de Deportivo Maldonado Con total tranquilidad Prácticamente ni saltó 2 a 0 Es justo el resultado Le va a costar y mucho a Defensor los minutos que quedan Habitaba Hacemos la vida más fácil Acaba sacando la pelota Defensor para Poggi Viene a marcar a media Seán le va jugando hacia la derecha El esférico viene para la Quintana Que no ha podido aparecer en su esplendor Tocando para Tabaré Viudés Que tampoco ha jugado un buen partido Arriba Viudés Cruza bien a la derecha Para la Quintana puede ganar la posición Tocó hacia el medio Sacó Núñez Sacó Justito Núñez en el punto penal Insiste Defensor Va para Rojo Tiene el gol del descuento Va Rojo Tiró Gol 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 De Defensor Rojo Rodrigo Rojo Rodrigo Rojo Apareció por el costado izquierdo Peleando Con el corazón en la mano Con falta de fútbol Pero con orgullo Con agalla Va Defensor a buscar Estaba perdiendo 2 a 0 Insistió la viola la pelota Para Navarro Que batalló Que ganó por arriba Como venía anunciando Lorenzo Tiene el juego aéreo Estaba pesando Defensor Y le bajó la pelota Al futbolista Rojo Que ingresó por la izquierda del área Remató cruzado Contra el pal izquierdo Descuenta Defensor Y lo que está Rojo a vivo Ahora es el partido Gana Deportivo Maldonado Pero ahora descontó la viola Está perdiendo por 2 a 1 El equipo Defensor Sporting Lo mejor que le podía pasar a Defensor Encontrar rápidamente El tanto del descuento Lectura perfecta Eduardo Acevedo De la primera mitad Entendió Que el juego estaba por arriba Y también levantando anímicamente A su plantel Por arriba apareció la solución Navarro y Coelho Bajando y pivoteando Pelota para un rojo Que llegó con el corazón en la mano Como decía Bruno en el relato Se pone en partido Defensor Todavía queda pila Habitaba Hacemos la vida más fácil Con Hila 12 Para crecer